Y empezamos este enfrentamiento de Emil y Leaf contra Zay Potter. ¿Por qué me lo ordenó? 3, 2, 1, ¡go! Orbein sin error, Dios mío, ya suéltalo, Leaf. Buen upper. Uy, eso estuvo cerca de conectar el sweet spot. Casi lantea enfrente de su compañero dañándolo, pero no fue así. Ay, ese backer estuvo cerca de conectar incluso a Emil. Forwarder. Side B que no alcanza a conectar. Emil tiene a Chas offstage. Buena recuperación, utilizando muy bien el super armor de su up B. Excelente paciencia con el escudo. Back, forward throw. Up B, los combos de Bayonetta se hacen ver. ¿Será? Se nos fue, señores. Los secuestró de forma horizontal. Leaf acaba de llevarse la tina de fondo. ¿Cómo estás? Bien. Oye, tengo tu llave en mi mochila. Ahorita te lo doy. Bien. Va. Va. Si quieres. Nada más es cuestión de conectar el otro. No, no es el otro conectado. Ah. Ok. Entonces vamos a estar así. Va. Muy bien. Qué bonito parry. Bueno, fue del de su... Fue... ¿Cómo, cómo? Stylish parry. Porque fue un forward smash de su compañero. Ese nerd casi se lleva el stock de Leaf. Excelente up smash. Buen dash attack. Uy, estuvo cerca de tomarlo con el side B. Pero no se lo llevó. Aún así con el dash attack tomó la vida de Bayonetta. Estuvo cerca de poder. Es de Shadow's Fear. Tal vez. No me acuerdo cómo se llama. Ay, qué bonito. Fair. Por parte de Milton. Mándalo el segundo stock de Potter. Sí. Hace un momento, en el juego anterior, Potter estaba tanqueando súper bien las vidas. El que les está tanqueando en este momento es Potter forward smash. Suficiente daño. Bastante daño. Optil. Sí, está offstage. Pero deciden enfocarse más en Chaz. Aún así. Up B. Side B. Downer. Se terminó llevando a su compañero. Tristemente. Side B. Side B. Bien. Potter tenía un poco de presión. Pero se la quita con ese down tilt. La upper tomando el stock de Mil. Y vemos ahí al Leaf haciendo de las suyas. Queriendo tomar el stock. Pero no lo hace. Se sobrevive y está con todos, señores. Side B no es suficiente para matar. Pero sí lo lanza offstage. Ese héroe del tiempo. Esa alma del héroe. Se acaba de llevar la stock. La primera stock de C. Muy bien tanqueada la stock en este momento. Side B. En ese counter se ve castigado con ese up tilt. Leaf tratando de seguir el follow up. Después de ese up inesperado hacia Chaz. Eso es Side B. De nuevo. No alcanza a conectar el siguiente. No entiendo qué pasó muy bien ahí. Pero si se ponen las piedras todavía pueden ganar. Casi se lleva a su compañero. Tristemente lo hace sin querer. Manda ahí a Leaf. Y Leaf termina el stock de Potter. Va a querer. Fou. Leaf tomando el stage. Es de Side B. Con el corte a la última parte. Dios mío. Pensé que ya se había acabado la animación. Up B. Side B. Up B de nuevo. Side B. Fer. No alcanza a conectar. No alcanza a terminar la conversión. Qué bonito. Edge guarding por parte de Leaf. Eso estuvo cerca de poder conectar el Side B. La paciencia en el escudo de C. Le está ayudando bastante. Dios mío. No supo qué hacer. No se esperaba esa celda ahí. Si no se lo hubiera llevado. Up throw. Que es suficiente para poder matar. Va a querer. Back throw. Perdón. Bien. O sea. Eso no va a matar. Pero va a meter suficiente daño. Castigado con un forward throw. S.O.P. Casi se lleva Leaf. Down. Downfield. Fer. Qué bonito. Reel. Señores. Ay. 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 Qué rico. Excelente Reel por parte de Bill. Downfield. A Air Dodge hacia dentro. Y le colocó. El taconazo del destino. ¿Cómo le llamas a ese movimiento? Yo le llamaría tacón del destino. Pero tú. Le pega con el tacón, ¿no? Sería como el tacón de la justicia. Tiene una rodilla en el tacón. Entonces llamémosle tacón de la justicia. Los más fuertes. Es el fer más cercano al fer más fuerte del juego. Es el más fuerte del juego. Sí. Entonces llamémosle tacón de la justicia. Bah. El tacón de la justicia. ¿Qué? ¿Tacón de maricones? No. Está demasiado fuerte para ser de marichón. No. Es que no entró. Y empezamos el stream. Y dijimos. No. ¿Para qué cerrar y volver a abrir? Sí. Es la venue. Sí. Es que de por sí ya retrasamos un poquito el juego. Pero vamos bien. Bueno, Vi. La paciencia de Chaz. No usando el salto puede regresar sin problemas. Ese neutral Vi lanza a sus dos enemigos hacia afuera. Buen air para poder landear después de ese with dash stack. Qué bonitos combos estamos viendo por parte del if. Es interrumpido por su compañero. Se va a llevar bastante porcentaje con eso. Y alcanza incluso a dañar a su enemigo. A su compañero. Bueno, Vi. Excelente air dodge por parte de Chaz. Castigando con un upper. Ese side beast over. Es interceptado con el forwarder. Sigue el combo. Y excelente. Bien hecho por parte del if. ¿Qué fue eso? No entendí qué fue. Buen backer. Chaz no tiene salto en este momento. Liv lo reconoce. Va por él. No lo deja regresar, señores. Y lo secuestran. No, todavía no lo secuestran. Bueno, Vi para poder regresar. Excelente recuperación por parte de... Potter. Pero Emil llega y dije... No, tú me invas. No importa cómo te recuperaste. Tienes un tacón de la justicia en tu cara. Bien. Es más fuerte incluso que una ni esa cosa. Buen upper. Bien. Liv regresa sin problemas a side beast. No, es un forward throw. Sí. Au. Bien colocado. No se lo esperaba. Se nos esperaba ese forwarder en su cara después de bajar de la plataforma. Ya la aplicó dos veces, Liv. Pues tira el forward smash y no me vas a castigar. Perro. Y te deja las malitas. Eso estuvo cerca. Potter hubiera pegado un backer. Seguramente con ese race se hubiera llevado mi heal. Pero no lo hace. La paciencia. La tranquilidad de C para poder regresar. Ese down smash se llevó al stock de Liv. Uy. ¿Qué está pasando? ¿Qué intentan hacer? Au. Eso me dolió. Sí, era un ridrap. Y ese down smash no. Tiene un hitbox enorme hacia abajo. ¿Qué? Oh, Dios mío. Se lo llevó con un side beast. Tenía 12. Dios mío. Y ni siquiera tenía reach. Reef. Reef. No tenía rage. No tenía el counter. Y se lo llevó con 12. Bueno, la verdad es que estaba muy cerca y arriba. Pero aún así es demasiado. Es demasiado. No, no. No fue un comercial de reach. No. Pero ya salió. Está para PC y es hermoso. Pero bueno. Ya. Continuamos. Buen nerf. No sé. Creo que hubiera sido mejor tomar el stock. Y hubiera dejado a C solo con Reef. No, eso hubiera sido demasiado. Qué bueno que no pegue el sweet stock. Porque se hubiera llevado Easy. Sí está gordito y todo, ¿no? Pero tiene rage. Y con el sweet stock. ¡Eh! Qué bonito. Neutrani por parte de C. Mira, ahora en este momento Potter tiene que resguardar su stock. No, Potter. C se lleva el stock. De Potter y esta situación es complicada. Tenemos a... No está... Digamos... Mmm... Bayoneta no está rota en Ultimate. Pero en manos de Leaf es una arma horrible. Citando a Jax. Imaginen si tuviera una arma de verdad. Xyvi. Ner. Oper. No lo deja landear. Sigue en el aire. C no tiene salto. ¿Esto será un secuestro superior? No. El día y hacia afuera lo salvo. Pero ese Neutral V concreta esta stock. Y señores, es Greeners Final. Tenemos 3 de 5. Sí. Y... L um... A él. Y en... Música. ¿Qué? Y Potter sigue con Incin Error Eso no me lo esperaba Vamos a ver Ya, vamos a este enfrentamiento Continuamos en él ¿Será? Sí, lo alcanza a castigar No alcanza a conectar el Dash Attack Y es castigado ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, y se van los dos! Eso fue un suicidio Este, asistido Muy buen Counter-Edgear por parte de Chaz Dash Attack ¿O no? Muy buen SDI Por parte de C, se alcanza a salvar Pero a Leaf dice Todavía tengo armas aquí, tengo lo suficiente Para poder escardearte, Dios mío ¿Eso será esto? No Sabemos que Leaf tiene las manos suficientes Para poder dominar Pero vayan ahorita a salir Off-Stage Hice hasta el quinto mundo Y luego regresar a tomar el Dash Tranquilamente Con un Air-Dash ¡Excelente! ¡Oh, P-Smash! Con un Counter Ok, eso estuvo fuerte ¡Ay! Tenían a Zelda ahí En bandeja de plata Pero no pudieron reaccionar Afrogeradamente para poder Meterle un poco de daño Está enterita Zelda No, no tiene nada Tiene 28 Eso no es nada ¡Ay! Ese Downer Muy bien colocado por parte de Mil Llevándose el Stock de Potter De C Ok ¿Qué es esto? ¿Tranquilidad? ¿En dobles? No Viene Leaf a romper esa tranquilidad Ahí va Emil Con todas las ganas de poder Llevarse a alguien con ese tacón Ese Downer South-B Forward Throw Potter Off-Stage Buena recuperación Dañando a su compañero Se logra regresar sin problemas Y Potter lanza a Leaf Off-Stage Buen forward, tío Otro forward, tío Off-Stage Upper Buena conversión por parte de Mil Pensé que le había quitado el salto Por un momento Ese hashtag terminó dañando a su compañero ¡Tengan cuidado con esas conversiones! ¡Dios mío! ¡Tenía 28! ¡Cerdo! ¡Ratero! Down Throw Hop 3 ¡Dios! ¡Ay! 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 ¡Bien hecho por parte de C! No sé exactamente qué hizo C Pero se rifó ¡Ah! ¡C se rifó! ¡Buena paciencia en la recuperación! ¡Aún así regresa desde el infierno con ese South-Bot Downer! Si fuera Switchfoot Ya se hubiera muerto ¡Qué buen neutral está jugándose! ¡Ay! ¡Leaf! Justo cuando estaba diciendo que C Estaba jugando muy bien Se lo roba bien hecho por parte del equipo de Emil y Lin ¡Gracias!